Estructuras muy inusuales y luminosas han sido vistas en el espacio ultraterrestre. El 24 de junio de 2015, el satélite Soho capturó una estructura con forma de cruz al lado del Sol. Varios días después, el 7 de julio, una segunda estructura con forma también de cruz muy detallada fue captada por el satélite, mientras que en el mismo día también un objeto con forma de estrella brillante apareció cerca del Sol. ¿Qué son estos objetos? ¿Simples cosas normales que suceden en el espacio o señales de peligro diseñadas por una raza desconocida para llamar nuestra atención de algo que está a punto de suceder? ¿Qué son estos objetos? ¿Simples cosas normales que suceden en el espacio o señales de peligro diseñadas por una raza desconocida para llamar nuestra atención de que algo está a punto de suceder? De todas formas, hasta que sepamos lo que realmente son o representan, pueden ser calificadas como ovnis, objetos voladores no identificados. Como siempre ustedes, tienen la última palabra. Creer o no, es su criterio. Si les ha entretenido este vídeo pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales, les estaría muy agradecido.